Después de 18 reformas al Seguro Social, se prevé que para este 2021, el INSS tendrá un déficit de aproximadamente 8 mil millones de Córdoba, según Manuel Israel Ruiz, expertos en temas de seguridad social. Es importante que la pregunta que usted me hace sobre la situación que nos depara en el año 2021, tengamos presente lo siguiente, 2018, 2019 y 2020, hablemos de tres años completos, todo 2018, todo 2019 y el año 2020. La suma de estos tres años que han sido difíciles desde el punto de vista económico y para la seguridad social, cuando la economía no marcha bien, los seguros sociales comienzan a enfermarse y hay momentos que hay que meterlos a cuidados intensivos, porque al no haber empleo, al cerrar empresa, al haber menos cotizantes y mayor cantidad de pensionados, es decir, si nosotros vemos lo que ha dicho el Banco Central, estudiando el presupuesto de la República, conversando con alguno economista, realmente se habla de un déficit superior a los 8 mil millones de Córdoba. Es decir, recordemos que el primer déficit que se da en el Seguro Social es exactamente en el año 2013, con la aprobación del decreto 39-2013, que se implementaron las pensiones de vejez reducida proporcional y se comenzó con un déficit de 250 millones de Córdoba. Ahora ya hemos superado los 3 mil, los 4 mil y vamos para los 8 mil. El experto brinda las principales recomendaciones para mejorar la crisis del INSS en este año. Realmente el INSS necesita de medidas urgentes, no en mayo, no en febrero, es hoy que se deben de tomar. Primeramente que el Estado le permita al Seguro Social trabajar ordenadamente, y cuando digo ordenadamente me estoy refiriendo a que el Seguro Social tenga plena autonomía administrativa y financiera. Dos, realmente el Estado debe de asumir de manera inmediata la responsabilidad que como Estado tiene, me estoy refiriendo a la ley 726, la ley 331, etcétera, de que las pensiones especiales no contributivas deben de estar claramente establecidas en el presupuesto de la República. Para Noticias 12, Castalia Zapata.